¡Qué tranza, mis queridos espartanos! Sean bienvenidos a un nuevo, ¡nuevo video! Mis queridos espartanos, el día de hoy estamos una vez más en mi bello Tlalpan, en mi bello Pedregal, donde crecí, donde nací, así que pues hoy venimos a checar pues un equipo de audio que nos han dicho que suena potente, que está perrón, que es mejor que los famosísimos 360. Eso es lo que dice la gente, no lo digo yo, lo dice la gente y es por eso que hoy venimos, venimos a cerciorarnos a ver si esto es verdad, si esto es mentira, pero ahorita van a conocer al dueño, y digo, muchos ya lo van a conocer, muchos van a decir, ¡ah! es el famosísimo, muchos lo van a conocer y para los que no los conozcan, en este video lo van a conocer, así que, ¡quédate! porque ya viene, ¡sonido, power más! Y bien, mis queridos espartanos, pues así empezamos este video, ya tenemos al famosísimo, ¡preséntate, mi queridísimo! Bueno, pues estamos aquí, amigos, este, su amigo José Leal, del canal de PowerMás, el día de hoy nos está visitando nuevamente nuestro amigo Camuflaes. ¡Eso, mi queridísimo PowerMás! ¡Híjole, vengo con la incertidumbre, mi PowerMás, de que la gente dice que estos cajones son mejores que el famosísimo 360, me dijeron, vente, ya ves que me dijiste, voy a hacer una prueba de audio para que te jales, para que los escuches, pero antes de eso yo escuché en varias opiniones que estaba diciendo la gente, quiero que quede claro, la gente, no ven, están de ahí pinches a marranabajas, ¿eh? Quiero decir, la gente es la que anda diciendo que estos cajones suenan mucho mejor que el famosísimo 360. ¿Qué opinas de eso, mi PowerMás? Bueno, Camuflaes, este, pues yo creo que yo soy el menos indicado para decir eso, ¿no? Yo con todo respeto a nuestro amigo Abel Pérez. Así es. Y como dices tú, este, la gente, los suscriptores, pues es la que realmente nos, este, juzga. Así es. Y, pues sí, de hecho, hay muchos comentarios donde, digo, este, yo les agradezco mucho a toda la gente que piensa así y, este, pues he visto comentarios también diciendo que, pues estos bafles tienen galleta, ¿no? Así es, sí. Entonces, este, pero pues eso ya es cuestión de, digamos, de los suscriptores, de la gente, con todo respeto al amigo Abel Pérez, pues eso realmente, pues yo no lo puedo decir, ¿no? Así es. No, y qué bueno que lo mencionan porque aquí queda descartado todo de que, pues yo me echo porras, son mis cosas y todo eso, ¿no? Entonces, eso es bueno, la competencia, si ustedes lo quieren ver de esa forma, pues es sana, se acepta aquí de todo tipo de críticas, pero aquí están los famosísimos cajones que, híjole, ahorita que venía llegando hasta, es más, no tuve que abrir la puerta de tanto grave, la puerta del Uber se abrió solita, mi favor, hermanos. Ah, pues este, pues lo bueno que lo comentas así, ¿no? Aunque no sea cierto. No, es que de verdad, en serio, venía llegando y de verdad se escuchaba el grave, un grave, no sé si han escuchado esos graves de competencia de los carros, es un grave que se puede oír y se puede sentir al mismo tiempo, mi favor, hermanos. Sí, pues este, todos, todos los youtubers que han venido con nosotros es lo mismo que comentan con Pitaboricano, tú, este, por ahí, este, pues algo otros, algunos youtubers que ya vinieron, este, es lo que nos comentan, el grave similar a, pues a, a un audio car, ¿no? El bajo, este, y pues sí, en realidad, digo, o sea, como, como dices tú, o sea, no soy quien para echarme porras, pero el, yo cuido mucho, pues digamos todos los tonos, ¿no? Bajos, medios, agudos, pero el grave en particular a mí me encanta y, y este, para mi gusto y, y para mi propio equipo, pues yo trato de que sea un grave, este, profundo, un grave expansivo, un grave, este, como, eh, prácticamente subsónico, ¿no? Ok. Que no te moleste, pero que sientas realmente ese golpe. Ok, 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 sí. Eso es lo que, que tratamos de cuidar aquí. Que te haga, que te haga temblar hasta los mismísimos huesos, ¿sí o no, mi querida? Exactamente, es como ahorita que, este, tenemos al Inge, por allá, al Inge. Ah, trajiste ingeniero, ¿eh? Y ahí alcanza para el Inge, ya alcanza, a ver, que le pase el Inge de este lado, a ver, pásale para acá, que pase el Inge, a ver. Ahora sí tenemos una persona que es la primera vez que lo escucha, la segunda, la tercera, pero antes de que nos des tu opinión, preséntate, canalito. Mi nombre es Israel Cortés y soy ingeniero de audio. Eres ingeniero de audio. ¿Cuánto tiempo ya de Ingeniero de Audio? Treinta y dos años. ¡Ajale! Nada más para que vean y no vayan a decir, está bien chavo y no debe saber nada y que no sé qué. Ahí la gente ya sabe cómo es, ¿sí o no? Sí, 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 sí. No, pero ya, ya treinta y dos años. Treinta y dos años siendo este ingeniero. ¿A qué equipos de audio has calibrado o a qué grupos? Pues, un montón. ¿Bastantes? Pero profesionalmente he de llevar, ya profesional, como unos dieciocho años más o menos. Dieciocho años. Y haz de cuenta a los quince que empecé con los sonidos. Ok. Y de ahí a los veinte más o menos empecé en Tierra Caliente, dinastía, dinastía de Tuzantla, los playas de Tuzantla. Ok. Como ingeniero. Ajá. Este, la pegó a la show como ingeniero en Tierra Caliente. Ok. Ya me vine para México y entré a trabajar con un amigo en Toluca. Ok. Que tiene audio masivo para eventos. Para producciones. Pues, solamente es ahí ya, pues, no sé. Este, pues, es que. Sí, sí, pues, nómbralos, no pasa nada, nómbralos. No, o sea, digo, todos los que quieras, porque, pues, ahí se sube desde un chiquito hasta el grande, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, este, lo único que me ha faltado ya casi, casi son los, este, los sonidos. Ah, jale. Pues, vamos a traerlo más al ingeniero. ¿Qué les parece si abrimos una sección? Y no sé, también el ingeniero aquí, Israel, si pueda, este, en ocasiones que pueda, pues, lo llevamos a que calibre sus equipos de audio. ¿Qué les parece esa opción? ¿Qué te parece, Inge? No, sí, cuando gusten, aquí con favor más. Ahí está. José Leal, ábrele y vamos hasta donde quieran. Nada más para que se den cuenta de que, pues, no nada más es, yo sé calibrar audios, porque hay muchos por ahí que dicen que yo sé calibrar audios. Este, por ejemplo, pues, unos que son Discomóvil Chapulín, ¿verdad? Entonces, el famosísimo Discomóvil Chapulín, pues, dice que sabe calibrar audios y que tengo, pues, mucho audio y cuando lo contratan, pues, sale con sus bajos pedorros, ¿no? Sí, así es. No, pues, cuando gusten, ahí estamos. Yo digo que la calibración de audio es de precisión y no es de gusto, ¿no? Para aquel que piensa así, bueno, se respeta, pero yo creo que la calibración es algo muy importante. Entonces, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista y es muy respetable. Y es muy respetable. Claro, claro, claro. Ahora, Inge, cambiando ya de tema, ¿qué te parecen este tipo de graves? Ya los habías visto, porque este tipo de graves es nuevo, no es de un modelo que haya salido de alguna fábrica o es uno, no. ¿Qué te parece este tipo de graves y, principalmente, estéticamente? Bueno, estéticamente, están, digo, les falta el terminado, que es lo que platicábamos con él, a lo mejor texturizado. ¿Producción, producción? No, la cuestión de que, como dice él ahorita, pues es la prueba y, este, igual, ya el último, la texturizada va a ser ya a gusto del cliente. Claro. Porque va a haber cliente que, ya, yo lo quiero forrado en tela, ¿no? O sea, en carpeta o si no, lo quiero texturizado. Sí, sí, sí. O lo quiero enfibrado, ¿no? Así es. Bueno, eso es lo que él dice. Sí, en exclusiva. El ingeniero le dice a Power Mask que no está nada más. Pero, o sea, de ahí en fuera, digo, el acabado en el sentido del armado, pues sí, muy bien, todo parejito, todo bien hecho, todo bien hecho. Mi opinión sobre los bafles, fíjate que la primera vez que los escuché, puro oído, pues me parecieron bien. Ok. Pero yo lo que le dije, ¿sabes qué? Habría que un día analizar, este, tus bocinas primero. Ok. Y, este, y luego tus bafles para ver cómo está tu bocina. Inclusive, ya habíamos analizado su bocina en un cartón frontal. Ok. Y te puedo decir que de esas bocinas de Power Mask, doble imán, cuatro capas, de lo mejor que yo he conocido. Sí, sí, es de lo mejor que yo he conocido. Yo he trabajado con... Con muchas marcas, sí, sí, sí. Ace & Sound, B&C, Bayman, de lo más caro. Y sí, yo no digo que no mucha calidad en esos productos, pero esta bocina es muy diferente. Diferente en el sentido de que yo creo que tiene más potencia que las otras, una, por un lado. Ok. Y, por otro lado, para que llegues a su máximo, te cuesta mucho. Claro, claro. Y la calidad, obviamente, pues es muy buena por las cuatro capas, por el doble imán. Ok. Entonces, es bueno. Y ya analizándolo, fíjate que tiene una frecuencia que responde desde los 25 Hz hasta 200, 200 y cacho, ¿no? ¡Ale! Que son duras, pero que lo que nos importa, por ejemplo, en lo grave, pues yo creo que muy aceptable, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya en los bafles, ahora que los estuvimos analizando, ¿no? Pues la verdad es que sí responde desde los 25, 24 Hz hasta arriba. Pues arriba no importa, aquí lo que importa es para abajo. Sí, sí, sí. Y la presión sonora, pues es muy buena. La verdad es que yo creo que pocos bafles le van a llegar. Digo, a lo mejor tú vas a decir, no, pues es que es amigo de él, ¿no? Yo sé lo que les digo. Ok. Pocos bafles le van a llegar, pero bueno, o sea, digo, habría que, a lo mejor que probarlo uno contra otro, no sé, uno original y... Pero mira, aquí lo original es... Yo creo que eso sería, pues este, como quien dice el veredicto final para ver qué cajones son los que, pues este, se desempeñan mejor, ¿no? Exactamente. Sí, pero muy buena calidad en cuestión de su grave. Ajá. Yo creo que sí va a ser muy difícil que un bafle, por ejemplo, Jorbi. Jorbi, pues no se puede comparar porque es un solo 18. Ok. Pero dices tú, lo comparo con dos, pues tampoco porque se va arriba, pero obviamente por el... Exactamente. Pero algo que sí tienen estos bafles es que en tamaño, presión sonora, yo creo que no hay ninguno que le gane que sea doble. ¡Ajale! Yo, mi punto de vista. Pero bueno, habría que... Yo he trabajado Martin, he trabajado JBL, he trabajado... Elipsis. Elipsis, esas son las marcas convencionales, ¿no? Pero en presión, no, pues no, 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 nada que ver, no nada que ver, pero bueno, ya es cuestión... Ya es cuestión de cada quien, es por eso... Cada quien lo escuche, la verdad es que cada quien lo vea, yo creo que ya el día que lo vean dicen... Otro rollo, así, la misma expresión que hizo, así fue mi expresión de que ¡a su madre! Y para que vean banda, un ingeniero pues dando una opinión totalmente abierta y a críticas y... No hay mejor forma que ustedes los vengan a escuchar, que ustedes los aprecien y digan... No, pues la verdad he estado criticando mal al amigo PowerMass, porque pues sus graves están con todo y están de lujo. Ahora, mi PowerMass, ¿qué sientes que un ingeniero ya de tiempo te diga que tus cajones están bien hechos, que tienen buena presión sonora, que desde tu bocina, componentes y todo, pues pueden llegar a tener este... Ese toque premium que la gente quiere. Bueno, mira, pues primeramente le agradezco aquí al ingeniero Israel que pues ya tenemos... Bueno, de hecho tenemos poquito pues ya tratándonos, pero ya una vez que lo empezamos a conocer y que nos empezamos a tratar un poquito más... Ok. Platicamos muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Obviamente yo siempre he dicho, yo no lo sé todo, siempre hay que ver con más personas, opiniones, ¿Qué es lo que podemos mejorar, no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ya hemos hecho varias pláticas con el ingeniero Israel. Ajá. Me ha comentado algunas cosas que a lo mejor al principio de repente no me han caído pues al momento... Claro. ...pero que me hace pensar y que pues digamos a los dos, tres días le estoy hablando y digo, oye, ¿sabes qué? Si es cierto, tienes razón, esto lo estoy pensando. A veces yo no reacciono al momento y puedo decir alguna cosa que me contraríe o que no sea lo que es, ¿no? Sí, claro, claro. Pero pues de repente lo empiezo a pensar, a pensar. Y es lo que me ha llevado el ingeniero Israel y que el día de hoy pues le agradezco que nos está viniendo aquí a calibrar el audio. Los dos quedamos de acuerdo, que de hecho se los recomiendo mucho amigos, ya se los he dicho ahí en mi canal, él ya se unió con el equipo PowerMass para pues hacer calibraciones de audio, la gente que lo requiera en la compra también de los amplificadores, pues también está dando sus servicios a la gente que pues no lo sepa manejar, está dando orientaciones aquí con el equipo PowerMass, ya que nosotros pues o yo no puedo salir de aquí del taller porque pues el trabajo está aquí y los clientes pues están esperando. Así es. Pero sí es este, bueno, yo precisamente al estar platicando mucho con él y todo lo que me ha dicho, pues obviamente yo opto por este, incluso pues yo se lo comenté a él, oye, vamos a hacer esto y esto. Claro, claro. ¿Por qué? Porque su forma de ser, su forma de trabajar, lo que sabe, a mí me convenció. Y como yo se lo dije a él, de hecho, ayer todavía se lo decía yo a él. Perfecto. Israel, yo no le he soltado mi equipo a nadie. A nadie, a nadie. Es un privilegio, es un privilegio. De verdad, a nadie. Él es el único hasta ahorita de toda mi vida antes del canal, hace de 20, 30 años, pues es el único que yo le estoy soltando el equipo de audio de Power Mass. Así, esa es la confianza que yo le he tenido a él. Ah, fíjate, porque sí, qué bueno que lo comentas, pues no es nada fácil, ¿no? Ahora vamos a pasar otra parte, pues que la gente empieza con esa pequeña duda en el video, pues con qué amplificadores trabaja, con qué amplificadores alimentas todo esto, y si esos amplificadores, pues de cierto modo se pueden trabajar con luz normal. Vamos a pasar, camarita, a ver si nos ayudan, también aquí el link que nos ayuda un poquito, pero, ¿qué es lo que tenemos aquí, mi Power Mass? Bueno, mira, es una de las cosas que estamos agradeciendo también al ingeniero Israel, porque base a él, pues prácticamente fue el que nos recomendó y nos aconsejó cambiar amplificación. Tú sabes que traíamos lo que era amplificación Crown. Sí, claro, yo la vi. Es muy buena, trabaja bastante bien, pues digamos de lo más requerido en el ámbito sonidero ya profesionalmente, pero en forma de que nuestro ingeniero Israel nos está comentando lo del producto, de lo que es las amplificaciones Sunway, en una ocasión nos trae dos amplificadores, nos fijamos y en esa forma nosotros los vimos, nos convencimos, pero ahora sí que sí nos impactó, nos gustó muchísimo el resultado con los amplificadores Sunway. Pues tienen muchos beneficios, ¿no? Como el tamaño, peso y pues traes dos amplificadores en uno. Exactamente. Incluso lo he platicado mucho con el ingeniero Israel, hasta en los costos, mucha gente de repente dice, pues están a lo mejor al momento caros. Claro. Pero si te pones a pensar a lo mejor ahorita un QSC 50-50 o un CRES C-12, ahorita está alrededor de 24 o 25 mil pesos. Ok. Son dos canales nada más. Y exactamente usado, ¿no? Ah, usado. Usado, exactamente. Ok. Y aquí tenemos prácticamente, dijeras tú, dos CRES o dos QSC 50-50. Ok. Entonces, a final de cuentas, si te gastarías entre 50 a 52 mil pesos, aquí te estás gastando un poquito menos y traes cuatro amplificadores. Ahora en peso, peso es súper súper. También, sí, ¿no? El peso es, ¿por qué? Porque, pues, equipos ya grandes se manejan, pues, más amplificación. Es un rack de, no sé, seis piezas, ocho piezas cada rack y pesan como los pecados. Exactamente. Exactamente. Y, pues, este... Sí, exactamente. La edad, la edad ya no ayuda. Pero, este, por ejemplo, aquí también hay muchos, hay muchas ventajas, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, el factor damping. Ah, ok. El factor damping. Este modelo y el, 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 el de dos canales es 5 mil. De a 20 cabos. Ese es de menos damping. ¿Es igual? Igual 5 mil. Sí. En estos modelos, amigos, lo que es el delgadito, la ventaja es que son 5 mil factor damping. Ok. Eh, prácticamente casi ningún otro, este, amplificador le anda dando en ese tipo de, de, de especificaciones. Ok. Eh, y hay otras cositas, pues, igual que el ingeniero Israel, este, no sé. A ver, ¿qué pasa en el ingeniero que es, que es el, el más adecuado para decirnos de esta amplificación? Sí, exactamente, es más técnico. Bueno, ahora sí, Inge, ¿qué nos puede decir que de estos amplificadores lo recomienda para el ambiente callejero, lo recomienda para, pues, eh, lo que es realmente la calle, ¿no? Pues, realmente, la virtud de ese amplificador, en mi punto de vista, es su fuente. Ok. Tiene una fuente automatizada que te regula el voltaje de 90 hasta 260 para trabajar en lo que él necesita. Ok. Entonces, ya no es necesario andar cambiando botones o cambiando alguna, un preset para cambiar de voltaje. Simplemente, donde lo conectes, trabaja desde los 90 hasta los 260. Ok. Entonces, es algo que lo hace muy virtuoso a ese amplificador. Ok. Algo que ningún amplificador, o, bueno, sí hay uno que otro, pero son muy raros que tienen esa, que tienen esa tecnología. Eh, ni el clon del App Groupon tiene esa, esa tecnología. Ok. Así lo tienes que cambiar internamente. Perfecto. Este, pero este es lo que, es lo que tiene. Otra de las situaciones que este amplificador, este, tiene es que, debido al factor damping. Ok. Es muy difícil que te lleves una bocina de 18 pulgadas. Es muy difícil. Ok. Si te la llevas, pero ya sería por potencia, o sea, porque de verdad. Sí, porque ya de plano, sí. Y se salió la bocina, pero no por distorsión. Ok. No por una mala, mala, este. Mala configuración. O mal manejo del amplificador a la bocina. Ok. Por el, por el factor damping, ¿no? Perfecto. Eh, de ahí en fuera, pues, es normal, como todos los demás, tiene su volumen, su entrada, su salida, y nada más. Aquí, obviamente, como dicen, el peso, este, el espacio. Ok. Y la fiabilidad, algo que de verdad es, tiene estos amplificadores son irrompibles. Yo he escuchado por ahí, apenas veía un video ahí. Ok. De alguien que le vendió un amplificador de estos, y a los cinco días se quemó. Ajá. Y quemó los amplificadores, y quemó los estos. Entonces, yo digo que ojalá y, este, y, y, y no, ¿cómo decirte? Pues, no le, no le crean a lo que todos, a lo que todos dicen, ¿no? Claro. Hoy en día las redes sociales son muy poderosas, y podemos decir que el presidente López Obrador, no supongamos, le gusta, le gusta, este, la hierbita verde, y ya todo mundo dice que sí, ¿no? Ajá, entonces, no, yo digo, y lo que digo es que, bueno, a lo mejor tienes la mala suerte y te toca uno de mil, ¿no? Claro. Pero, bueno, por eso existe la garantía, y la garantía de un año es fiable. Yo digo, quien de verdad se dedica a vender honestamente, y se dedica a dar el servicio de venta y de postventa, pues, no creo que no hay ningún problema, ¿no? Yo te vendo un amplificador, sale quemado, te lo cambio, ¿no? Claro. Porque, pues, esa es la garantía con la que uno vende, ¿no? Así es. Entonces, este, a veces también el decir, nah, que el de la mezcla se ve mal, te hicieron vale la garantía, así, entonces eso es lo que, eso es lo que vende, ¿no? Exactamente. Porque a mí, ¿de qué me sirve que me vendan un 50-50 si el día que se descompongan nadie se hace? Exactamente. No, pero si la marca se hace responsable, aquí también, la marca se hace responsable, ¿no? Así es. Y aquí tienen garantía de un año, y la verdad es que de los que yo he manejado, son irrompibles, cortos, así, de plano, se protegen y vuelven a funcionar. Ok. Yo quiero ver que le hagan así a un crown, que le hagan así a un... A un QSC. A un QSC y salida, botón rojo y, o sea, te llevas una salida, y a lo mejor no te llevas la salida, pero sí te llevas un protector, un posible algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y esto se está bien cuidado en ese sentido. Por ahí había comentarios de que cuando le subían demasiado y empezaba a clipear y que se apagaba, como hace un ratito, cuando llegué al clip y se apagó, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es parte de su protección del amplificador para que no lo averíes. Entonces, son esos detallitos que a lo mejor nosotros aquí con Power Mass, con José, les queremos decir que cuando vendemos el amplificador también queremos vender esa asesoría para que no les suceda esa parte, qué hacer, cómo hacer y qué es lo que se necesita para no llegar a eso. Ok. Entonces, pero es importante también, a veces, el que tengan confianza en que lo que uno les está vendiendo, pues es lo que hemos platicado, o sea, lo vamos a vender como profesionales, es decir, válidas garantías, garantías válidas al 100%. Ok. Y la otra es que esa asesoría técnica que se necesita a la hora de entregar al amplificador, mira, se maneja así, esto tiene, no, y ya lo sé, ya lo, nada más déjame explicarte, ya total, ya lo sabes, ya lo conoces, pero deja cumplir con mi parte. Perfecto, sí. Y ya, igual, tú sabrás si le avientas lumbre después saliendo de aquí, ¿no? Exactamente. Pero sí, la cuestión es que yo se los recomiendo en ese sentido y no porque lo venda, la verdad es que llevo dos años trabajando con ellos y yo no he tenido ningún problema. Sí, no, también es como dicen, también depende del uso que le des, ¿no? Porque obviamente si lo trabajas acorde a esos voltajes, acorde al homeaje, al amperaje y todo eso exactamente, entonces no vas a tener ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, ya que quedó claro todo eso, ahora pasamos, ¿esto qué es? Es una sanduichera, es para calentar, ¿esto qué es, Inge? A ver, muéstranos. No, esta es una mezcladora digital. Ok. Es una mezcladora, es un craft de 24 canales digital y pues nada más, es lo único. Ok, mezcladora digital. Es donde, acostumbrados a lo mejor los sonidos en que traen la viejita a la pinta. Ok, la 701. Ándale, haz de cuenta igual, pero 50 mil veces mejor esto. Ok, perfecto, perfecto, sí, sí, sí. O sea, en calidad yo me refiero, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y este, y por ejemplo abajo, el procesador. Ok. Es un Auric, por ejemplo, lo que estuvo vendiendo, este, Elipsis. Ok. Este, yo se lo recomiendo ese para todos los sonidos que luego preguntan, oye, es un procesador, ¿cuál me recomiendas? ¿El DBX? Nah. Ok. El, el alemán, ¿cómo se llama? ¿Qué tienes? ¿Marca? Ah, Beringer. El Beringer, pues se me fue el nombre. El Beringer. Ajá. Que también hay un procesador. Más o menos. O sea, tampoco lo recomiendo en el sentido de que calidad, yo te recomiendo Auric. Ok. Lo que no te recomiendo de Auric es que si no sabes. No lo compres. No, porque es muy complicado un poco moverle. Ok. Pero de ahí en fuera, este, no sé, DBX, Ashley. Ok. Ashley es bueno, se me hace más bueno que DBX. Ok. Lo que no me gusta de DBX, por ejemplo, y de, y de Beringer. Ok. Es que ya se escucha el audio muy digitalizado. Perfecto, sí. Ya, ya, ya pierde lo natural de un crossover viejito. Ok. Por ejemplo, del ecualizador de 31 bandas que estamos acostumbrados, que veo que muchos sonidos, por ejemplo, todavía los traen, no traen su periferia. Todo ese sonido natural que tenían esa periferia, en un procesador DBX ya no lo tienes, por eso muchos no lo quieren, y a lo mejor no lo han sabido asimilar, pero se dicen, es que luego diferente, diferente, pero es eso, que sí lo digitaliza un poco. Algo que no tiene el Auric, algo que no tiene el Auric es eso, que su convertidor de bits que tiene, los tiene muy, muy, muy buenos. Es decir, este, convierte el audio, lo digitaliza y después lo hace análogo. Ok. Entonces, tienes, tienes esa virtud de que la señal se vuelve análoga y lo escuchas muy fino, muy fino. Yo creo que yo, de los crossover que he escuchado, son muy finos. Y que, igual, muchos me van a criticar, no sé cómo crees que esa cochinada lo puedes competir con los de las marcas, ¿no? Sí, sí, sí. Electro Voice, por ejemplo, que tiene sus propios procesadores. Pues, la verdad, en calidad. Ok. Sí. De audio. A lo mejor los plásticos en uno de marca, pues sí está mejor, aluminio, metal, más bonito, más, le invierten más, pero así es el precio, ¿no? Sí, 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 claro. A lo mejor este viene un poquito, ¿no? Feíto, muy complicado entrar al acceso con la computadora, tienes que saber de muchas cosillas. Sí, claro, claro. Pero en la calidad, la calidad que desempeña, al 100%. Súper bien, súper bien. Yo creo que es de los procesadores económicos que más recomiendo. Y bueno, pues, pásale para acá, mi queridísimo programador, pásale de este lado, pásale, para que la gente ahorita va a ver una prueba de audio. Y bueno, pues, pásale para acá, mi queridísimo programador. Y bueno, pues, pásale para acá, mi queridísimo programador, pásale de este lado, pásale, pásale de este lado. pero ya este, ahorita que ya terminamos la prueba de audio, pues ahora sigue este ¿qué le quieres decir a la gente a mi powermas? bueno pues, ¿qué más les puedo decir amigos? que invitarlos pues que apoyen nuestros canales camuflaces y pues yo en lo particular pues los invito a que conozcan mis productos las bocinas los dos modelos que tenemos, tanto de un imán de dos imanes los baffles tenemos varios modelos pero realmente los que están ahorita en su momento es el PM2 doble bocina y el PM1 de una sola bocina, prácticamente es lo mismo la misma vista, pero cambian de una a dos bocinas y pues este y pues, ustedes son los que que nos critican, ustedes son los que bueno, juzgan, son los que que nos juzgan y juzgan los productos que nosotros estamos haciendo y este, pues obviamente la preferencia, digamos de una a otra a otra persona o de un equipo a otro equipo ¿no? entonces este pues, ¿qué más puedo decir? este amigo camuflase, este, también agradecerte a ti que el día estás con nosotros al ingeniero Israel que pues este, afortunadamente este, se cruzó o me crucé en su camino y el día de hoy lo tenemos aquí en las filas de PowerMás estoy contento porque con él he aprendido más cosas y el día de hoy con esta calibración que está haciendo ok como se lo dije hace un rato a nadie le he soltado mi equipo por muchas cosas y y por por experiencias que nos han pasado pero el día de hoy ya con la prueba que que ya hicimos hace un momento y la calibración que él ha hecho estoy contento feliz escuché el equipo se oye padrísimo muy bien gracias Israel gracias qué más puedo decir pues nada más queridísimo Inge ahora sí que ya para terminar el video qué le quiere decir la gente y un saludito a quien no no pues este quiero decirles que confíen en los productos de mi amigo José ya les dije no es porque a lo mejor trabajé con él yo precisamente por eso empecé a a pegarme con él porque yo a él lo conocí también por YouTube ok vine a adquirir dos bocinas un par de bocinas de él ok las probé quedé encantado con él empezamos a hacer amistad y le dije en lo que yo te pueda servir ajá vamos a darle a tu proyecto y te lo digo porque pues yo le veo mucho mucho potencial mucho potencial exactamente entonces yo les quiero decir que la verdad si están pensando en comprar bocinas sí fíjense háganle un espacio en las en las bocinas y en voltear a ver a lo nacional no no a veces no todo es lo importado sino que también hay buen producto y no y no por no porque lo venda sí yo les digo el día que quieran es más tráiganse su bafle cárguenle en una camioneta vengas y dile a ver te voy a comprar pero quiero que pongas mi bafle y pon uno de los tuyos o en el mismo bafle pon tu bocina quiero ir tu bocina en mi bafle ahí está y vas a ver te vas a dar cuenta de muchas cosas así es yo lo único que les puedo recomendar así que digas tú que no me cuente no me gusta discúlpame gracias aquí nadie te va a decir nada que te la pongan no me gustó adiós adiós sí ni modo me gustó dame 30 perfecto así es así es y bueno a quien le quiere mandar un saludito al Inge el día de hoy a todos los suscriptores a los tuyos a los de mi amigo PowerMás y pues suscríbanse así es que denle like también ahora sí que le robo la palabra tiene también su canal ajale a ver cuál es el canal del Inge sonorizaciones.g.i sonorizaciones.g.i para que lo visiten aquí abajito se va a quedar el link del canal del Inge para que lo vayan a visitar lo apoyen y pues este ahora sí que pues con mucha sabiduría muy bueno el Inge Israel y este hay que apoyarlo ahí en su canal y pues ahí está bueno hasta aquí vamos a dejar este video ya se la saben mis queridísimos espartanos si a ustedes les gusta este tipo de contenido si a ustedes les agrada déjame tu like déjame un comentario y nos vemos hasta la próxima esto fue El Camuflaes Israel Cortés y PowerMás hasta la próxima bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!